Unos 40.000 pobladores estarían siendo beneficiados con 12 decretos de expropiación por parte del Instituto de la Propiedad a varias tierras ubicadas en la zona norte y litoral atlántico. Bueno, hoy estamos trabajando actividades preparatorias para las vistas públicas de dos asentamientos humanos, la colonia 15 de septiembre del municipio de Tela y la colonia Jesús de Nazaret del municipio de Villanueva. Esto es un requisito previo para la firma del fideicomiso, la información que llega al fideicomiso para posteriormente los pobladores puedan pagar el valor de la tierra y obtener un título. De igual manera, estamos planificando las mesas de regularización en el marco de la ley de propiedad que tiene como propósito saber a nombre de quién es el título que se genera una vez que ha sido pagada la tierra. En total son 12 colonias, son 12 decretos de expropiación. En este momento estamos trabajando con cuatro, dos que van para vistas públicas y dos que van para mesas de regularización. Las restantes ocho serán en días posteriores. Con el apoyo en cámara, Héctor Benjivar les informó Román Paz, Noticias 6.